¡Ey! ¡Buenos días a todos mis silenios! ¡Que desafiné la pinche garganta, cabrón! Voy a sacar todos los putos gallos de ahí. Se va a hacer un nuevo video de Terraria, en el cual... No me acuerdo que teníamos que hacer antes de matar al idiota este del muro de carne, teníamos que ir de nuevo a la mazmorra del esqueletrón. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos algo en especial? No vean eso, no lo vean, no lo vean, no lo vean. No es cierto, estuve farmeando abajo, en la parte esta del inframundo estuve farmeando. Ya hice una parte completita para hacer el abril de estos días, tengo un chingo, güey. Un abriendo regalos en fucking Terraria. Pero como le estaba decidiendo, decidiendo, ¡ay, pinche silenio! Ah, sí, no me acordaba que teníamos que ir otra vez a la mazmorra del esqueletrón porque necesitamos ir a recoger una pinche arma antes de que se nos ponga más difícil la mazmorra, lo cual no quiero que se ponga difícil. O sea que ahorita ese capítulo lo vamos a ver en hacer esto... Ah, sí, en hacer la parte esta de abajo. Ah, sí, vamos a comprar la pinche mini tiburón porque aquí tenemos un chingo de oro por todos los monstruos que hemos atacado. Y como casi no hemos muerto... ¿Dónde está el negro? ¡No está, my nigga! ¿Dónde está, my nigga? Pinche my nigga, ¿dónde está? ¿Dónde está el cabrón? ¿Se fue por acá? Oigan, ¿dónde está mi negrito? Mi negrito con curumbé, ¿dónde está? Perro, perro. No mames, ya me lo robaron al perro. Ya se lo robaron, ¿qué pedo, güey? Pone que aquí debe de estar el puto ar... Oh, mierda. No ha llegado por la simple razón de que no le tengo casa al imbécil. Ya hemos recogido armas, pone que ya debe de estar, pero con eso de que no tenemos casa... XD, XD, DDD, 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 DDD... O sea que vamos a dejar otra de las pinches monedas y no quiero morir junto con ellas. Vamos a ir por un arma especial para hacer otra arma especial, que es la espada de la noche. Por eso necesitamos ir a las mazmorras o tres del esqueletro y empezar a abrir los cofres hasta encontramos con la... Creo que se llama Muramasa, si no me equivoco. Se llama así la arma. Esa arma es súper buena, porque con esa arma vamos a ocuparla así así para hacer la terra. Ahora, esperamos que ahora sí, por favor, por fin se me aparezca la puta mamada de las chingaderas de... Yo no sé por qué estoy diciendo tanta grosería. De la invocación tú, de la... Del eclipse solar, porque van dos series que no me salen. Me salen ya el último. Y yo pa' qué chingos las quiero el último, las quiero antes. Muchísimo antes. Pero total, nueva información que les puedo dar de Terraria es de que... Bueno, antes en los comentarios me están diciendo que no será el Drats. Miren, me pelan el huevo y yo voy a utilizar el Drats porque se me vene... Porque quiero, cabrón, en serio, fácil. Pero total, nueva... Ya dijeron los de Terraria, la página oficial de Terraria. Paperworks, no he visto que digan algo. Pero los de Terraria sí vi que... Ah, publicaron... Bueno, un chavito, estos niños ratas que juegan Terraria, no se crean. Ah, les puso un tuit de que cuando tenía la fecha de salida de 1.3 de Terraria. Android 1.3.2. Ahí se crean. En cuestión, Terraria les contestó de que iba a estar entre junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, la mitad del año puede que ya salga la pinche, pinches, la pinche atrás, la pinche, la pinche. No sé qué es la pinche, perdón. Bueno, la nueva actualización de Terraria que nos viene con todo, la 1.3. Que espero que esté bien chingón y que me aguante mi celular. Si no, pues a comprar otro pinche celular. ¿Cuál es el pedo, verdad? ¿Cuál es el pedo? Un celular chingoncito con 3.000 GB de RAM. Porque hace mucho tiempo... ¿Qué pedo? ¿Este güey se buggeó? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Hace mucho tiempo, no tanto. Ah, sí. Ya me hice toda la arma, la armadura. Sí, ya fui al inframundo a farmear más. A que no se apuraran tanto, cabrones. Ay, güey. Pero hace mucho... Cuando estaba en la secu... Que a la prepa, perdón. Tengo un compa que sé, güey. Es súper fan de la... De la tecnología y todo ese pedo. Y está al tanto. Y me dijo que de que Google vamos a quitar todo esto. Porque... No, papá. Ahorita que tenemos esta puta mierda de chingonería. Para no dañarme. Espero que aquí encuentre algo. A la puta primera. Gigi, así de fácil, papás. Hasta podemos ir... No, es que no. Tengo que hacer casitas. Sí, ahorita hacemos casitas. Déjame estar aquí y quitar un poco más las púas. Porque si no las quitamos ahorita... Uy, papá. Nos va a costar tanto cuando estemos en hardmod. Porque los jefes, los monstruos se vuelven más cabrones. Pero sí, me comentaba que Google hizo un nuevo... Un nuevo tipo invento. De que los celulares pueden ser desarmables. Y como una computadora tú le vas a poder meter la RAM que tú quieras. ¿Qué más? La RAM, el procesador y todo. Nueva memoria y todo. Era desarmable. Pero no sé cuánto te costaba hacerle esa modificación a tu celular. No sé si era... Yo creo que iba a ser como un complement. Ay, güey, se murió rápido. Esa muramasa... A ver, a ver, a ver. Espada de la noche. Espadita de la noche, se los dije. Ahorita la vamos a hacer. Ahorita la vamos a hacer porque lo bueno que tenemos altares debajo de nuestra casita. Lo cual nos vino de perlas. Nos vino de perlas. Pincho español puto. No. Como les digo. Hice una implementación de que tu celular se quitaba y todo el pedo. Y yo de... What the fuck? ¿Qué chingona? ¿Qué chingonería que tú puedas meterle lo que...? Déjame quitar una de estas porque las voy a necesitar. Antorchas. Ay, no. Déjame quitar mejor las antorchas que están arriba. Que son las más factibles. Para mí son las más factibles para quitar. Pero sí, se me hizo buena. Pero no he visto nada de eso. No me acuerdo cómo se llama el programa que tiene en Google. Referente a esto porque acá... Ay, aquí tengo... Bueno, estoy bien equipado ahorita. Pero cuando esté en Harmo todo lo que tengo ya no sirve. Sí, nada más. Es lo malo. Cuando estemos en Harmo ya todo esto ya no nos sirve. Para nada, güey. Muera tu puñeta. Que tú me metes y no me... Si no me acuerdo, tú me metes como... Ahora sí de que no puedo utilizar nada, 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 nada. Nada de... Pero nada, 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 nada de... ¿Cómo se llama? Ah, de melee. Magia sí, pero melee no. Libro. Y todavía no consigo el libro, eh. Y otro regalo. Puta madre. Dos... Creo que el siguiente capítulo sí va a ser un abriendo cofres. ¿Por qué? Abriendo cofres, abriendo regalos. Porque ya fueron muchos. A ver qué hay aquí. Uy, otro escudo. Más de esto. Esto lo ocupo. Nada más. Y poco más, chavales. Y nos vemos estando. Pero se me hizo, no. Es buena idea. Si implementan eso y sale al mercado aquí. Yo voy y le pongo a este celular una puta. No, es que este celular que tengo está bien pinche delgadito. Bien, bien delgadito. Y está bien accesible. Eso sí, tiene algunas fallitas. No sé si es el pinche celular o porque me odia el celular. Que es lo más seguro de que me odia el pinche celular. Tiene algunas fallitas. Sí, unas fallitas como cuando le meto un... Ah, me chinga los audífonos estos de manos libres. Me los chinga. Los audífonos no me los chinga. Pero sí hace sus mamás y se vuelve todo bien crazy forever. Mira aquí que hay un... No mames. La perga. Hay un chingo de púas aquí, güey. Yo no quiero púas. Y me dijeron que no utilizara esta pinche espada. Ese pinche pico, pero... Ya, el... Cerrucho. El cerrucho. El dratz, pero... Señores, es un bug. Y los bug hay que aprovechar. Mismo ha dicho... Willy Reds, aprovecha el bug. Aprovecha el bug. ¿Qué acaso no se lo has dicho? Su papi Dios. Willy Reds. Y me empiezan a chingar a mis... ¡Chingan a él, cabrones! No estén map... No se creen, no se creen. No, 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 no. No te alteres, Silo. No te alteres. Tranquilo, tranquilo. Que no pasa nada, Holmes. No pasa nada, homie. A ver, ¿qué tanto he descubierto? Ah, pinche mapa puteado. ¿Cuándo tarda en cargar? Bueno. Vamos un poco. Un poco, sí. Ya llevamos. Vámonos por Abajirris. Ya quiero las alas porque eso de... Tengo que... Cuando ves que hay caída, tengo que... Hacer levantarme y todo. Y ya cuando tengo las alas, tengo... Anticaída y eso... Super... Pro, papu. Como dice este cabrón de él. ¿Cómo se llama? El papi... El niño rata. De negas. De negas, negas. El papi pro. Soy un niño rata. Soy un niño rata, sí. Todos somos un niño rata, sí. Quecito, quecito. Que ya me voy a morir. Ay, como se te zafa la puta cabeza. Pero sí, yo ya espero la nueva... Espero, bueno. Es que no han sacado actualización para... De mejora, de... Terraria. De la versión que estamos. La 1.2.4. Y ya nos dicen que no es esta la versión. Pero sí. Mismo al principio del pinche juego. Cuando vas a ir... ¡Ah, la perga! Fuck. Ay, 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 ay. ¡No, no, 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 no! Hijo de tu puta madre, güey. Hijo de pinche. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Güe, güe, güe, güe! Casi me muero, puños. Estuve a punto de fucking morir. Déjame ponerme mejor esto, también esta pinche poción. No sé por qué tengo de más, pero bueno. Está perfectísimo. Pero esta es la versión 1.2.4. Si se han dado bien cuenta. Unos dicen que no, pero sí. Es la 1.2.4. O sea, acá el mismo cuando inicias Terraria. Ahí te dice cuál es la versión en la que estamos específicamente. Aunque en Google Maps, ni en Google Maps, ni en Google Play, ni aquí digan. ¿Cuál es la... que digan otra actualización que no diga 1.2.4 exactamente? No quiere decir que no estemos en esta, ¿ok? Pinches don puñetas. Uy, qué rápido los mata con eso. Otro regarrote. Otro regarrote me dan. A ver. ¡Uh! Qué bueno que tengo esto. Aunque daño un verguerísimo. La neta, güey. La guadaña daña mucho, pero no me fío tanto de ella. No, no me fío. Bueno, si fuera guiable... No, pues... Guiable, así... Así sí juego. Ya. Uno de la selva. Pero ahorita vamos a irnos a la casa. Es que no me he acordado que teníamos que ir por aquí... En estas partes para conseguir esto. Uh, bueno, ya no hay nada. ¡Uh! Otro. Me he acordado que teníamos que ir por la... ¡Ay, no, no, no! No te salgas. ¿A dónde vas, papu? ¿A dónde vas, cabrón? Aquí está. ¡Ah, pinches hiler! ¿A dónde iba el cabrón? A ver. Lo que pasa... Necesitamos la murabaza... Es esta pinche espada. ¡Qué ala de noche! Esta espada. Y esta espada. Nada más. Ahora nos vamos hasta abajo. Que es donde tengo dos altares. Vamos a la parte de armas. Y aquí está la... Espada de anoche. 50 de daño. 50 de daño. ¿Cuánto tienes? A 43. No mames. 50. 50 de daño. Pero esta es lo especial. Es de que... Pues... A ver, güey. Activa esto. Activa esto. Tiene algo especial. Pues está muy claro. De que... Pues... Se puede hacer la... Grandísima espada de... La siguiente. Que si no... Es que no me acuerdo cuál es. Pero se puede hacer en totalidad de todo. 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 Es que neta se me va la cabeza, cabrones. Se me va la cabeza a otras putas partes. A ver, ¿Dónde está mi arena? ¿Dónde está mi arena? Aquí está esto. Aquí está esto. Necesito esto. Necesito más arena. Necesito muchísima más arena. Ladrillos, ¿Sí? Necesito ladrillos. Creo que puedo hacer nada más los 200. Pero si ya tenemos nueva espada. Súper chingona. Antes de dejar mod. Esa está súper bien. Súper bien, 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 bien. Me vamos para acá. Vamos a hacer más pared. Y necesitamos que llegue a vivir este cabrón del negro motherfucker. Que es el que me falta antes de dejar mod. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que contarle bien si no? Soy una vasca. A ver... Aquí está. Son uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah, puta madre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ya estufas. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Así es las casotas que yo tengo. Muchos no se creen. Me criticaron. De que las casas están bien puteadas. Que si leer no vale verga. Que a mí simplemente me vale dos metros y medio de vértebra de la que te gusta, Paps. A ustedes pinches arenosos de mierda. Pero está bien pinche perra, güey. Hasta tiene el putos. Hasta tiene propios un traque. Mi casa tiene propios un traque. Para que vean, putos. Las suyas no. Las suyas están bien puteadas. No se creen. Bueno, mis generinos. Bueno, como vieron. Un corte. Me volvió a pasar lo mismo que hace dos videos. De que un cierto tiempo. Ahora fue en el minuto quince. De que el video se paró. Bueno, ya no se empezó a ver mal. Se empezó a pixelar y valió madre. Así que, otra vez. Bueno, ya terminé las cinco casas. Y como les estaba comentando. El pinche negro no ha llegado. Porque no tengo ninguna arma. Que. Ninguna arma. O sea, armas y de balas. Que he agarrado en este mundo. Es por eso que no ha aparecido. Voy a ir rápido al. A la parte del carmes. Y espero. Espero mucho de que haya una. Un orbe. Y con ese orbe. Se los juro que ya. Me libro un poco de eso. Y conseguimos. La. La arma esta. De la mini tiburón. Que para el siguiente capítulo. Si la conseguimos rápido. Matamos al muro de carne. Y ya nos metemos. De lleno. A. Harmod. Que es lo que ya. Quiero. Nos llegó el ambulante. Y nos. Y me. Y compré esa pinche capa de carmes. Y que no sepa que verga sirve. Que no. Le hallo todavía la cosa. No, no le hallo. Me la puse y nada wey. Nada de nada. Paps. Nada cabrón. Pero si. Otra vez ese pinche problema. No mames. Puto. Terraria de mierda wey. Ya me partí la jet otra vez. Ya me partí las piernas. Es lo que me está cagando últimamente. Bueno. No es Terraria. Sino mi celular. No sé si sea porque. Revisé. Y tenía Facebook. Y Messenger abierto. Lo cual. Las había cerrado. No sé si por eso. La RAM se consumió. Además. Y hizo sus mamadas. Como siempre. Y vámonos. A chingarse. Nomás espero. Que haya un puto altar. De mierda. A huevo. Ay wey. Espero que en esta me dé la arma. Yo nomás espero que me den un arma. Nada más. Lo único que espero. Ya con esto me va a llegar el. El NPC. Varita. No. 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 Fuck. Fuck. No quiero una varita. Quiero el arma. Todo por no haberla agarrado. Eso es lo que pasó. Todo por no haberla agarrado. Eso pasa misilerinos. Eso le pasa a los desafortunados. Como a mí. No están los hoyos. Aquí está el hoyo. Y el hoyo de arriba. No lo puedo agarrar. Nomás vámonos por aquí. Y ya. Puta madre. Si que la cagué. Si que la llegué a cagar. Siler. No me sorprende de mi parte cagarla. Si no puedes hacer otro mundo. Y en ese mundo conseguir. Vea el puto daño que hace esta espada. Por favor. No mames. Por eso que la quería. Por eso la quise esa arma. Vamos ilumina. Vamos. Otra. Otra ya hecha. No. Por qué siler. Por qué a mí silerino. Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí. Por qué tengo que tener una puta suerte de mierda. No manches. Suerte de caca. Caca bien podrida. No me jodas. Tío. No. 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 Búscale. Búscale. Yo sé que si encontrarás otra. No mames. Calla ya. Calla ya. Más iluminación. No. Yo no quiero más iluminación. Yo quiero un puto altar. Si no. Pues no me acuerdo cómo conseguir el mosquete. El mosquete se consigue diferente. Güey. No. Ya sé qué puedo hacer. Me lo puedo traer de otro mundo el mosquete. Y con eso se soluciona. Si no me equivoco el problema. Y sé dónde hay. Porque acuérdense que nos encontramos en el otro. Un chingo. En el kame. Si no. Pues hacemos otro mundo. ¿Cuál es el pedo? ¿Verdad? Sí. Acá hay otro. Acá hay otro. Ay güey. Quítalo por favor. El tenet. No. ¿Por qué? ¿Por qué estas mierdas me están dando el bestia? La puta arma de mierda. Que te dan cada vez. Que es que no mames. Que si no. Es que si ya no. Es que es healer. Si no tiene mala suerte. No es healer. No. Ni siquiera fuera video de healer. Pero bueno. Me sanó. Es que voy a terminar haciendo eso. Porque neta. No encuentro otra puta. Recen. Recen. De que en este. Me den lo que ocupo. Recenle. Recenle a papi dios. El tenedor. El tenedor. El tenedor de mierda. Me cago en todos los putos tenedores. Es que se vayan a la verga. Y todavía me. Viene este güey a combatirme. Cuando ya estoy bien puto chetado. Por favor güey. Te puedes largar a la verga. Vea. 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 Fácil. Pero bueno vecino. Espero que les haya gustado mucho este video. Que les de la. Ah. Me dio su trofeo. A huevo. Me dio su trofeo. Que estén todos bien. Y que tengan un bonito fin de fucking semana. Adiós.